antes que nada. Ay Dios, mi Estevita. Cuenta, cuenta Gordi. En realidad no me siento ni perro ni gato. ¿Pero no? ¿Cómo? ¿Cómo así? Porque no es ni perro ni gato, o sea, no es ni un traje completo. A ver, el traje se divide en dos partes. ¿Cómo lo describirías tú, piratica? Bueno, básicamente lo describiría como un traje en donde ahí en un lado hay una elegancia de una manga muy, digamos, muy fina, muy elegante, muy especial, muy completa. Y en el otro lado es el mismo traje, pero sin manga y mostrando lo pectupulenta que es nuestra bella chacha. Está hermosa, mi yaya. Por eso digo que no me siento ni perro ni gato, porque no es una sola cosa. ¿Es un diseño nacional o importado? No, es un diseño nacional colombiano. Estamos hablando del tema de los textiles también y de lo que va a pasar con los... No, mi Estevita, es un vestido colombiano, una marca colombiana. Muy bonita. Igual ahí se ahorran una telita porque no hacen la otra manga y pues se ahorran una plata también. Y ahí el descuento. A mí me gustó ahorrar. Oigan, mis chicos, hoy les traigo, a propósito del tema del día, que se nos va el año sin cumplir metas, pues que no se les vaya sin cumplir metas con su pareja. Hoy les traigo cinco tips para cumplir las metas con tu pareja este año. Número uno, reflexionen juntos. Es importante que ustedes hablen, reflexionen sin juzgarse el uno al otro. No hay nada como entrar en confianza de manera tranquila, de manera pacífica, que ustedes expresen el uno al otro lo que quieren para este nuevo año. Buenísimo. Perfecto. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. Que nos ayude el hombre con el jabón que tiene. Ay, sí. Ay, sí. La milagra. Número dos. Eso. Número dos. Hagan planes juntos. Todos tenemos planes personales, que si queremos bajar de peso, que si queremos entrenar más, como lo estaba diciendo Andresito ahora, que no se nos olvide hacer esos planes, pero en pareja. Que no solo sean planes personales. Y él sí que lo necesita, porque es más barrigón que yo, voy a hablar con él. ¿En serio? Hagan un viajecito juntos, hagan negocios juntos. No, negocios no, negocios no. Los negocios con la pareja, eso casi siempre es para pelear. Sí, sí. Y ya me pasó en realidad, pero no importa. Por entrenar, hacer ejercicio y buenos planes. Sí, hasta ahí yo creo. Entrenan en el día y entrenan de noche. No como Alcalá que engorda a la pareja. Obvio. Pero pues para después ir al gimnasio los dos. No, Alcalá que nadie lo mire. Y Lore, número tres. Número tres. Sean realistas. Algo muy importante es ser realistas con las metas que tengan. Sí. Por ejemplo, si quieren comprar una casita, pero no tienen la platica, hombre, propóngase metas más pequeñas. Para que las puedan ir cumpliendo. Propónganse metas a corto plazo que puedan cumplir. Sí, que digan, en seis meses vamos a comprar una mansión en Beverly Hills. No, no. Metas que sean más rápidas de cumplir es lo importante. Claro, si no se puede la casa, no compro una carpa y se va a acampar. Eso. O templar carpa. O templar carpa. O templar carpa. Claro, templar carpa. O templar carpa. Oigan, miren que en Estados Unidos hay parejas que se van como en esos carritos a viajar. Sí, sí, sí. La casa rodante. La casa rodante. Y son metas lindas. Mi casa, la casa allá donde yo vivía en el pueblo era rodante. ¿En serio? Sí, porque eso cada vez que se crecía el río, eso arrancaba la avalancha. Ay, no, piratín. Número cuatro, Nilore. Cuatro. Cuatro. Sean organizados. La base para cumplir la meta siempre es estar organizado. Por ejemplo, yo les doy dos tipsitos para que sean organizados. Tener un calendario en donde en cada fecha vayan poniendo como las metas que han cumplido. O en otros recursos pongan papelitos pegados en la pared donde ustedes se levanten y los vean a diarios para que siempre se estén recordando como esas metas. Ese me gusta. Es la manera más tranquila y más organizada. Ese me gusta. Uno a veces, mi yaya, lo que hace es que pone así como la cartulina, como tú dices, detrás de la puerta y pones a un ejemplo, una mujer con los abdominales marcados y tú dices, yo quiero tener ese abdomen. A eso no le dices como mapa de sueños. Un mapa de sueños. Sí, algo así. Un mapa de sueños y uno se levanta todos los días. Pero no es una persona así como en pareja. Mirata tiene uno que se llama mapa de sueños del 98. Y eso me ha... ¿Se motiva? Claro, mi DJ, porque eso me ha hecho que yo me ame más. Es más, me amo tanto que ya me duele la mano. Bueno, número... Cinco. Cinco. Número cinco y por último, no olviden de estar juntos. No es cantidad, es calidad, es tiempo. No olviden siempre pasar tiempo juntos, olvídense de los celulares, de los aparatos que nos distraen. Compartamos con la pareja y digámosle lo mucho... Satisfyer. También, mi DJ. Digámosle lo mucho que la amamos. Y para que puedan cumplir esos otros puntos, siempre juntos. Bueno, yo te salió en verso con... Pero ya es de la que aconseja y aplica o solamente está aconsejando. No, mira que de hecho siempre lo hablo y lo aplico un poquito como en las cosas que yo... Un poquito, no del todo. Lo de los papelitos sí lo he aplicado y sí. Pero para dejar cantaleta. Gracias.